Hola, hoy vengo a hablar de ti, sí, a ti y a ti y a usted también señora, siempre le he estado hablando a usted señora, pero ahora vengo a hablarle a todos De eso se trata el show de hoy, fíjense que viene incluso preparado, camisa roja rota, barba perfilada, ganas de ser un poco comunitario porque vamos a hablar con todes y todas Y bueno, un bigote respingado también porque los bigotes son importantes en las dictaduras y bienvenidos porque esto es informante fiel Muchachos, tenemos unas noticias muy, muy impactantes y es que en Estados Unidos, específicamente en Minneapolis, hay un cojeculo, como dirían en mi país Está vuelto eso una locura, mataron a George Floyd, un señor afroamericano, la policía fue atendiendo la llamada de una persona que estaba recibiendo un billete falso Y supuestamente este negro, porque es una persona negra, no es que sea racista ni nada por el estilo, simplemente porque es negro Él supuestamente pagó con este billete, la policía fue, le puso la rodilla en el cuello y lo mató Entonces la gente se volvió loca, salieron a saquear a las calles, se metieron incluso en varios locales de renombre Se metieron en Apple, se metieron en CNN, hicieron desastre Y no solamente, esto es para que la gente no diga, no, que los negros son unos locos y tal, no No solamente había gente negra saqueando, había también gente blanca, lo pueden ver en esa foto Miren una fotografía, si hacemos un poco de zoom, vemos ahí a una persona blanca saqueando Y si vemos bien, Legos, está saqueando Legos porque obviamente en un sitio, como una economía pujante Como los Estados Unidos, un sitio donde lo que es el capitalismo salvaje Que tú no vas a estar saqueando un pollo, una harina pan, una mandatilla No, tú vas a saquear Legos, por supuesto, ¿por qué no? Quiero que entiendan algo, hay muchas personas que son negras también Y que no están haciendo cosas malas, y ahí es donde yo digo Realmente no es el tema del color, el tema es de la intención O sea, ¿cómo piensas? ¿Piensas como un negro bueno? ¿Piensas como un negro malo? ¿Piensas como un violador? ¿O como un asesino? Entonces, ahí es donde la gente tiene que prestarle atención El espíritu realmente, la bondad interna Y no la malicia maldita, negra, maldada Oscura Oscura, malicia oscura, perdón Ya, ya Sin embargo, esto es un chiste, nadie es agredido O sea, los negros específicos no son agresivos Sino es que realmente La población en general se torna agresiva cuando hay una injusticia ¿Entiendes? Y en este caso, esta injusticia contra Floyd Generó un caos, un caos loco Y Donald Trump salió a tratar de salvaguardar su patria O sea, él sacó a los militares a la calle ¿Y qué pasó? La gente se molestó más todavía Y Anonymous salió a la luz Anonymous, ¿se acuerdan? El grupo este de la mascarita Todos estos, los hackers Bueno, empezaron a filtrar información, hermano De que este Donald Trump es violador Bueno, no es violador Sino que está relacionado, él y su familia Bueno, al menos su apellido está relacionado con Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein es una persona que fue condenada por tráfico de menores Y tenía una red de tráfico y de pedofilia de élite O sea, no es que cualquier huevón iba y compraba una carajita asiática de 15 años a Jeffrey Epstein No, es que iba Michael Jackson Ya te digo otro nombrecito por aquí Naomi Campbell Ivanka Trump Pero ahí está la relación de Donald Trump y el apellido con este pedófilo ¿Quién sabe si hasta los maps? Porque también incluso, mira Existen actores como Kevin Spacey y Mick Jagger Que están relacionados a esta lista negra de Jeffrey Epstein Que misteriosamente murió suicidándose en una cárcel Entonces, muy raro, muy raro esta situación Y bueno, eso es lo que sacó a la luz pública Anonymous No hay gasolina aún en Venezuela Maduro mandó a traer gasolina de Irán Entonces, gasolina es un país petrolero traída del Medio Oriente Y con precios internacionales La única forma de que tú puedas obtener gasolina de manera preferencial O sea, subsidiada por el gobierno como ha sido toda la vida en Venezuela Es que tengas tu carrera en la patria Es la que seas chavista Pero, marico, pero lo más arrecho no es solamente eso De que ya esté llegando la gasolina importada de Irán a Venezuela Lo más arrecho es que el petróleo está igual saliendo de Venezuela gratis pa' Cuba Y eso es una digna que nadie sabe Pero todas las semanas están saliendo buques de Venezuela pa' Cuba A dar petróleo pa' allá y nosotros muriéndonos sin gasolina Qué bola Por otro lado están las empresas que ahora te venden la gasolina subsidiada Que son empresas chavistas Porque quién coño madre más tiene dinero en Venezuela Y quién más coño madre puede abrir empresas relacionadas con petróleo en Venezuela Lo único que pueden abrir empresas relacionadas con petróleo en Venezuela son los chavistas Entonces, gente del chavismo ya saben que cualquier cosa Si quieren un carajo que dé la cara por la patria bonita de nuestro Simón Bolívar Vengan a mí Muchachos, las crónicas, las crónicas animalitos les encanta a la gente Y hoy tengo una crónica de un animalito que rescaté yo Yo rescaté un animalito de la vida, de la tierra Estábamos saliendo a la calle, paseando a mi venadito miniatura Ustedes saben que tengo un venadito miniatura Lo pueden ver, ahí está mi venado, todo el mundo lo sabe Y en ese momento el venado, mira así Y ve una cosa que estaba oculta entre la hierba Y fue directamente a él y era una garza bebé Bueno, mi yo interno estuvo debatiendo entre salvarla o dejarla a su suerte Y que muriera como un animal asqueroso Pero yo decidí tomar al animal asqueroso, llevarlo a mi casa Y mucha gente me dijo Se va a morir tu mierda Qué asco esa basura Esos son las palomas del mar O sea, las ratas del océano Voladoras Porque dicen que las palomas son las ratas voladoras de la ciudad Pero el punto es que lo cuidé dos días Mírenlo ahí Empezó a brincar Ya empezó a querer empezar a alzar vuelo Y nuestro querido José Rafael Porque así lo bautizamos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está posado ahí sobre el mar Muchachos, ahí está José, lo miren Lo pueden ver, lo liberamos Quedó muy hermoso Es una hermosa historia Para compartir con tu sobrino Continuamos con informante fiesta Y digo continuamos porque me puedes estar viendo por Instagram o Facebook Pero si estás viéndome en YouTube Estás viendo el show completo Entonces vamos a la puta fiesta Que es lo mejor que nos pasó Deja tu perrito a cargo de Hulk Empezamos Ok, un perrito colgando en las manos de Hulk Y maná de fondo Así que no me dejes caer Sabes que estoy La mejor forma es dejar tu perro seguro Y que no lo maten Vamos a empezar Este dice Diablos abuelita Diablos abuelita Y se ve bastante interesante Una vieja sonriente Le sirven algo en las manos Ok Para los niños esto es azúcar Que la abuelita está lamiendo Como un gatito Que linda la abuelita lamiendo Esa es su azuquita Vale, que bella Mira que linda Y al viejo le encanta Tan bella la abuelita Se limpia la boquita Tan linda Vamos, continuamos Aunque no me gusta eso Porque hace apología de las drogas Señores, no consuman drogas Que asco, mano Continuamos Vamos con esto Aladín en Ocaña Ocaña Adelante Muéstranos tu Aladín Así Eso ya estoy acostumbrado Eso en Venezuela se ve muy a menudo Van ahí en una moto Con cinco camas Y tres literas Van ahí perfectamente en una moto Incluso he visto Autobuses montados en peñeros Y si no me crees Mira esta foto De unos autobuses montados en peñero Solo en Venezuela Esta cosa es de Aladín de Ocaña No me, no me genera Gran Gran cosa No me, no, no No me impacta Mira Perfecto Este me gusta Este me gusta Porque ya lo vi antes Y Cuando el otaku Del salón Empieza La masacre Saca sus armas Tú Inmediatamente Máscara Marico ¿Viste Naruto, hermano? ¿Viste Naruto? ¿Viste Naruto? Me gusta Naruto, hermano Me gusta Naruto burra, güeyón toda esa mierda me gusta no me mates no me mates baila conmigo sobreviví a la muerte del otaku continúo ok, me gusta este porque sé que es de esos videos donde ponen gomitas a los nenes o chocolates y los nenes no pueden comerlos pero parece que hay algo de traición en esta historia porque dice ni Judas se atrevió a tanto vamos a ver se nota que es malcriado yo te aviso si se lo come dice el grande, perfecto el chiquito quiere le quita la mano cómetelo se comió a uno que hijo de puta que hijo de puta eso no es un hermano vale, para que yo quiero hermano para eso apuñalame vale de una caín de una no joda no me gusta eso apología a la traición tampoco es bueno me gustan las cosas nutritivas buenas y ya que me han llegado y ya que me han llegado muchos mensajes de odio porque yo digo mucho la palabra negro mentira eso es simplemente un color muchachos ser negro no es malo les tengo ahora algo de bondad les tengo de bondad y miren un señor sin manos tocando la guitarra arte ser negro no es malo te lo juro y te lo digo yo ser negro es lo mejor que no hubiese podido pasar te lo juro ser negro te da muchas cosas una pija grande unas bolas deliciosas ser negro te hace ser una gran persona pero si un negro es asesinado ay hermano mío la has cagado inmediatamente saquearemos tus casas pero no seremos todos seremos una pequeña minoría de la comunidad negra nunca digas que todos somos iguales porque somos diferentes somos los ciudadanos del mundo multicolor multicolor si negros amarillos blancos marrones todos juntos albinos incluso venga y eso fue muchachos la canción de nuestro filipino sin brazos y bueno con esto lo único que quiero es despedirme darles un beso en cada axila como las axilas que le vieron a este señor que las debe tener secas porque no tiene pliegue para poder sudar así que en cada una de las axilas los veo la próxima semana y recuerden amigos toma frutas y verduras nos vemos silencio 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 no hagan bullas acción está bien verdad y no sé ni qué es lo que dije y no sé ni lo que dije pero ahí vamos pues lo importante es que finjamos bien ajá vamos como ¿estás grabando? sí ajá marico discúlpenme yo no dije esa mierda yo no dije esa mierda eso son cosas que hacen gobiernos o comunistas gobiernos todos los gobiernos del mundo hacen esa vaina yo no soy un gobierno esta mierda es un show esto es un personaje una vaina así ¡Gracias!